Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, estas horas, horas, yo no quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora, y en mi día no sé más, soy tuyo, hazte en mí No me vienes, tengo los sentimientos en tu edad, casi no te alarga la espera Que por fin la estás sola, le tiro una mirada y me da que mover Y así no puedo, me entrego el origen, you can't be my love